¿Estás lista? Eso creo. Cody, estos son el señor y la señora Hobson. Hola. Buenos días. Le gustan las mariposas. Me encanta este cuarto. Serán unos maravillosos padres para él. ¿Quién es? Nuestro hijo, Sean. ¿Y dónde está? En el cielo. Intenta dormir, Cody. Buenas noches. ¿Deberían estar ustedes seguros? ¿Qué demonios? ¿Sean? ¿Era real? ¿Le has visto? Demos la bienvenida a Cody. ¡Bienvenido, Cody! ¿Por qué tienes estas pastillas? No me gusta dormir. Mis sueños... ¿Qué pasa cuando sueñas? Algo no va bien. Necesito averiguar más sobre los sueños de Cody. Ya he oído esto antes. Su hijo no quiere dormir. Sus sueños se hacen reales. Son algo increíble. Y hermoso. Pero sus pesadillas... son... ¿Peligrosas? mortales. Nos gustaría hacerle unas preguntas a Sue. No, no. Cody. No dejaremos que se duerma. Despierta. Prometimos cuidar de ese niño. ¡No! ¡Estoy despierta! ¡Estoy despierta! ¡Estoy despierta! Cody. ¿Cody?